qué piensan por vicky avila el vídeo de gustavo petro con una desbolsa de fajos de billetes pacto de la picota en campaña a través de visitas de juao fernando petro hermano de gustavo pedro visitas de peda córdoba a extraditarles ofreciendo no extradición si petro ganaba elecciones petrovideos semana reveló antes de la segunda vuelta presidencial una serie de vídeos del círculo cercano del candidato petro hubo una estrategia sucia para relacionar a pico con el narcotráfico correr la línea ética y más la y básquet semana único denuncia de ex esposa de nicolás petro reveló que el hijo presidente recibió millones en efectivo para la campaña de su papá entre otros de un ex capo y se la apropió entregó las pruebas guy y nicolás fueron capturados el hijo y petro empezó colaboración con la justicia y salpicó a su papá a la campaña y al círculo más cercano se auto incriminó habló según él de financiación ilegal de dicha campaña señaló a uplíes torres como gran financiador de dinero en efectivo y no reportado la y tiene principio oportunidad y nicolás está llamado a juicio su papá lo visitó en barranquilla y él canceló la colaboración con la justicia escándalo del polígrafo y las chuzadas de barés bismesa ex niñera de laura sarabia hay varios presos audios de benedetti diciendo que si habla se van presos todos y se hunden todos investigaciones por posible violación de los topes y posible financiación ilegal en la campaña petro en cd y fiscalía audios entre aida melano y armando benedetti las congresistas amenazó a petro que hizo que le prometieron tienen cumplieron y a maduro confesiones ney de finilla en semana destapó una uña podrida de corrupción y niña dijo que gobierno petro activo plan para comprar congresistas para aprobar reformas en el congreso otros escándalos salpican a la ex min deporte maría saberlo gutia a la ex min minas y de niveles y al comandante del ejército el general los pina al super subsidio a embajadores investigados y llamados a juicio hay más petro a solución se victimiza y dice que el solo ha combatido la corrupción y que los corruptos son otros